¿Dónde está tu jefe? En su oficina, ocupado. Ocupado. Bien. ¡Espere! ¿A dónde va? Voy a saludar. ¡No puede entrar! ¡Me lo hice! ¿Qué pasa? No pude detenerlo, lo siento. Solo quería pedirle un minuto de su tiempo. Ahora es imposible. Así veo. ¿Comisario Mehmet? Lo siento mucho. ¿Te estás burlando de mí? ¡Cálmese! No, de verdad lo siento. Tú lo asesinaste. ¡Mataste a mi hermano, maldito! No asesiné a nadie. Yo no sería capaz de algo así. Te voy a destruir. Te prometo que me las vas a pagar. Qué lástima. Como hombre de ley, no debería hablar así, pero comprendo su dolor. Haré que te largues de Corludag, Cesur Alendaroglu. Por esta vez me iré. Pero no colme mi paciencia. ¡Fuera de aquí! Ya lo verás, Cesur. ¡Te destruiré! Señor Mehmet. Señor fiscal, no escuche eso. Este hombre está fuera de sí. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! Vamos, señor. Por favor, acompáñeme. Retírese. Acompáñe a Cesur afuera. ¡Acompáñeme! Conozco la salida. No necesito que me guíes. Está bien, ya me voy. Estoy caminando. Oye, no me toques. No me toques. Tú quédate ahí. Tú en tu lugar y yo en el mío. ¿Quién te crees que eres? Ya que salió de su oficina, necesito que me escuche y solucione mi problema. Lo escucho. Anoche cortaron la luz de mi propiedad. No tengo deudas. Me indicaron que se trataba de una falla general. Pero nadie aquí me ha informado cuál es esa falla. No hay explicación. No cuento con electricidad y nadie me señala el por qué. Debido a la nieve, algunas redes se han dañado. Estamos trabajando en eso. ¿Y por qué mi propiedad parece ser la única en la zona afectada por esta falla? Tampoco tenemos agua desde anoche. Lo sé. Hay varias denuncias. Revisamos caso a caso. Sin embargo, no he visto a nadie revisar las casas. ¿Quién está trabajando en eso? Dígame para entenderme con él. Y si no cuenta con el suficiente personal, entonces me ofrezco para conseguir a alguien que lo arregle de inmediato. Me haré cargo. No se preocupe. ¿Sabe qué es lo que me pregunto? ¿Qué esperan conseguir con esta infamia? Que Cesura Lemdaroglu deje su casa porque jamás volverá a tener agua ni electricidad. ¿No es así? Eso no ocurrirá. ¡No me rendiré! ¡No soy estúpido! Señor, retírese. ¡Alguien lo haga callar de una vez! Por favor, no lo provoques. Deja que se cansa y se largue. Pero tengan en cuenta que si alguien dice lo contrario sobre mí, por favor, no me toques. No me toques. Y si alguien les dice otra cosa, significa que no me conoce. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Ya nos veremos otra vez. ¡No me toques! Ahora iré al ayuntamiento para que me den una respuesta. Ellos investigarán este asunto con la información que yo les dé. ¡No se metan! Y los que tengan las manos sucias, recibirán el castigo que merecen. ¡Y nunca olviden esto! ¡Se hará justicia! ¡Ustedes lo forzaron a hacer esto! ¡Acéptenlo! ¿Debemos dejar que se salga con la suya? Él jamás se detiene. No se meta con él. Si se ha equivocado, entonces no tiene de qué preocuparse. Pero si lo que dice es cierto, y alguien está detrás de estas fallas, tendrá que pagarlo. Yo he pagado el precio más alto, señor Typhoon. ¡Mi hermano murió! Lo sé, pero él no tomó un arma y le disparó, Mehmed. ¿Lo difamó? Mi hermano murió por la culpa de ese maldito desgraciado. Suficiente. Dejaremos este tema para después. Adiós. Nos veremos muy pronto. Espere, espere. Entonces, ¿cree que es verdad todo lo que él dijo? Ah, hasta que se pruebe lo contrario. Toda persona es inocente. Pero aquí hablamos de un delito muy grave. ¿Ve? Entonces le cree. ¡Sí le cree! Vi el archivo, Mehmed. Encontraron en esos contenedores, contrabando de cristales. Es decir, que es efectiva la denuncia de ese hombre. ¿Y si él los puso ahí? ¿De qué se ríe ahora? ¿Acaso soy un payaso? Por favor, señores, ¿podemos acabar con esto? Aún lo termino, espere. Últimamente, lo he notado bastante diferente, señor Typhoon. Porque estoy nervioso. ¿Y así debe ser? Todos lo deberíamos estar. Si este problema entre el señor Taxin y este hombre no termina como queremos, ninguno podrá estar en paz. ¿Verdad? Cierto. Eso lo sé, pero... ¡Shh! Se confundió, señor. Es evidente. Si quiere quejarse, vaya con el señor Taxin y dígale todo lo que piensa. A ver qué pasa. Yo quise advertirle. Este hombre claramente nos hundirá. Hay que tomar precauciones. Lo haremos, no se preocupe. Señor fiscal, qué bueno que lo encuentro. Quiero presentar una denuncia. Y tendré que pedirle que investigue lo antes posible. Creo que debería calmarse, joven. Ya escuchó al señor Sucru. Intentan solucionar el problema. Pero no creo que haya ningún problema real. A mí me parece que se trata de un problema artificial. Por eso, quiero presentar una denuncia. Así la verdad saldrá a la luz. Y no habrá más sospechas entre los habitantes de este pueblo. Y viviremos en la gloriosa Corludac contentos, tranquilos y cómodos. Disfrutando de los bellos días, fiscal. Dígame, ya se le pasó el frío, ¿verdad? Un poco. Vamos a la cama si quiere. Está cálido ahí. ¡Ah! ¡Suficiente! Solo dices, vamos a la cama, vamos a la cama, como si estuviera enferma. ¡Basta! ¡Será mejor que resuelvan esto! Sesur está trabajando en eso. Ya volverá la electricidad y también tendremos agua. Eso espero. ¡Ah! Eso debe ser Suhan. ¿Qué voy a hacer con Suhan? Mejor que vuelva el agua. Kemal, ayúdame a sacar unos envases. Y Suhan, ¿dónde está? En la empresa. Trabajaremos horas extras. Parece que nos quedaremos hasta mañana. No me digas. Y estos tres, muévelos. Señora Suhan, tenemos una orden para el 3 de febrero. ¿La confirmamos? ¿Y qué es? ¿Tenemos tiempo? Este, el último proyecto en el que trabajó. Pero no lo puso en el catálogo. ¿Cómo lo podrían encargar? El cliente lo vio cuando vino aquí. Insistió mucho. Escribió un poema sobre esto. Cuéntame de un amor que no se ahoga en penas. Que no decae. Que no muere. No continuaré haciéndolo. Pero es hermoso. Será una gran pérdida. Di que solo teníamos un ejemplar. Entonces, ¿cancelamos la orden? Por supuesto, hazlo. Si no quiere otra cosa, hazlo. Ya tenemos suficiente. Terminemos esto lo antes posible. Cuéntame de un amor que no se ahoga en penas. Que no decae. Que no muere. Cuéntame de un amor que no se marchite con el tiempo. Al final, sacó mis lágrimas y me dijo. El amor sin dolor no existe. Llévatelo, por favor. Los empleados que trabajen para Suhana Lendaroglu gozarán de vacaciones pagadas a partir de ahora. Yo lo ordeno. Señor, es imposible. Hay mucho que hacer previo al día de San Valentín. Si alguien se atreva a trabajar, lo despediré de inmediato. ¿Qué estás esperando? Ve a decirles. Y escucha, si no haces lo que digo, serás el primero en ser despedido. Diles. Como digas, señora. Adiós. Ya verás. No lo olvidarás. Señora Lendaroglu. Mi amor, iré a ver a Suhan. Bueno. ¿Shirin? ¿Qué? Pensaba, ¿cómo pudo escuchar la señora Yajide en nuestra conversación? Es decir, si no lo contaste, entonces no lo hablamos en esa casa. De hecho, tú eres la única que lo sabe. Sí, lo sé, Kemal. Pero sabes que su antena tiene largo alcance y cubre todo. Nos vemos. Adiós. Espera, iré contigo. Nos vemos. Mira. Nos vemos iguales, ¿verdad? Iguales. Yajide, tu panza. Se ve mucho más ancha y bastante enorme. ¿Es una niña o qué? Suhan la tocó y no se dio cuenta. ¿Qué te parece? Me pregunto qué vas a hacer cuando el que quiera tocar tu panza sea tu suegro. No lo hará. Él es muy impredecible, Yajide. Tal vez algún día querrá tocarte la panza. Por eso te lo vuelvo a decir. Vámonos pronto de aquí, Yajide. De acuerdo, tenemos fecha para el 2 de febrero. Debemos comprar los boletos de avión también. Sí, pero primero las visas. Y compraré los boletos, ¿bueno? Vámonos tan pronto como podamos, Yajide. Estoy muy intranquila. Y la verdad es que después de lo que pasó, me da miedo que Corhan vuelva a acercarse. No digas tonterías. ¿Qué podría hacerte? Si eso pasa, fracasa el plan. Lo sé. Lo sé. Volvió de Estados Unidos el 20 de octubre. Antes de eso, venía al país cada mes. Y la última vez fue con su madre en octubre. Sí, ya lo sé. No estuvo aquí durante la venta. Llegó a Turquía tres días después. Pero todo eso no significa que no haya ido a la hacienda a llevar a cabo su plan. ¿De hacer algo así cree que lo haría personalmente? Claro que no. Muchos hombres lo harían. ¿Por qué no hay cámaras de seguridad en la hacienda Corludag? Joseín, sí las hay. Hay una en la entrada. Y también otra rodeando la casa. Pero nadie puso cámaras de seguridad solo para observar a los animales. Señor Gorgán, Cesur es el hijo de ese tipo. Al parecer, Joseín, por favor, encuentra algo sobre ese tipo. Encuentra algo para que pueda acabar con él de una vez, por favor. Lo haré. No se preocupe. Envíale a la señora serife muchos saludos. Claro. Señor Gorgán, solicitó una investigación sobre Uli a Yildirim. Así es. El nombre es diferente, pero encontramos este informe. Sebsi Yaktar. Y otro como Zajika. Y también como Hurrem. ¿Qué hacía esta mujer en mi casa? ¿Qué hacía esta mujer en mi casa? Suhan, por favor, no creas todo lo que escuchas. ¿Está bien? ¿Estás molesta? Yo te entiendo. Pero no importa cuál sea su objetivo, contigo él es diferente. Estoy 100% segura de eso. ¿No conoces a Chahide, acaso? Te dice esto para no perder la hacienda, es obvio. Él no te haría eso jamás. No es así. Claro que lo planeó, sabe sobre la herencia de mi madre. Su odio hacia mi padre no tiene límites. ¿A dónde van todos? Su padre nos ordenó dejar el trabajo. ¿Cómo? ¡Alto! ¡Deténganse! ¡No pueden irse! ¡Las órdenes de mi padre no sirven aquí! ¡Yo estoy a cargo! ¡No pueden irse! Su padre le declaró la guerra. ¡No se vayan! Por favor, no me abandonen. Usted nos abandonó la última vez. Nos dijo que estamos obligados a obedecer al señor Korludak. Y así lo hicimos. No podemos contra él. No le hagan esto a Suhan. No pueden irse. ¿Les parece el momento adecuado para esto? Sí podemos. Discúlpeme. Llamaré a César. No. No los necesito. Programa de respiración. Bade, por favor, ¿puedes contestar? Dile que ahora estoy muy ocupada. Hola. Señor Gorhan. La señora Yahide está ocupada. Pásamela. Dile que es muy importante. Dice que es importante. Está haciendo yoga, señor. Eh, por el bebé. Está muy concentrada. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿puedes decirle que me llame cuando termine? Está bien, le diré. Dámelo. Un segundo. Dime. Yahide, tenemos que reunirnos y hablar esta misma noche. ¿Quieres que me reúna contigo? Querido, sigue soñando con que nosotros dos hablaremos. Ya basta, Yahide. Ya basta, Yahide. Es importante. Tengo novedades, pero no puedo decírtelas por teléfono y no podemos hablar en la casa. Hay demasiada gente. En resumen, descubrí algo nuevo sobre Ulia. ¿Qué descubriste? Yahide, esa mujer no es una enfermera. ¿Dónde la encontraste? No sé. Es decir, es que... Suhan seguro la vio y me la recomendó. O tal vez... Fue alguien más. No recuerdo bien. No sé si fue Suhan. ¿Y quién es? Me acabo de enterar de que ella es una prostituta. Ah, ¿estás seguro? ¿Cómo entró a nuestras vidas? Ay. ¿Y si se surga el trago aquí? Te llamaré después. Hola. Te volveré a llamar. Con cuidado. Podrías hacerle daño al bebé. Déjame en paz, maldita sea. Lo único que has hecho es destruir mi vida. ¡Maldito imbécil! Acabaré con tu juego, lo juro. Me voy a vengar. No saldrás tan fácil de esta. ¡Hulia! ¿Cómo estás? ¿Por eso te disparó Durán? No te entiendo. Hablo del tipo que te disparó. Le pusiste un abogado. ¿De dónde viene todo esto? Tú trajiste a esa prostituta, Julia, a nuestra familia, para poder vengarte. ¿Qué? Querías destruir a toda mi familia. Y claro, eso nos incluye a Yahide y a mí. ¿Qué pasa, Korhan? ¿Estás ebrio a esta hora? Para nada. Estoy muy sobrio, Sesuro. Pero te quitaré la máscara. La tuya y también la de Julia. Lo que faltaba. Lo que faltaba. ¡Gracias! 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 Ocultó a su preciada Suhan junto al resto de sus tesoros. ¿En el garaje, dices? En el infierno, Bulán. Bajo la tierra. Rifat llamando. Dime, Rifat. Bulán está dentro. Sí, lo estoy viendo. Qué mal pudo haber hablado, ¿no crees? Claro que no. ¿Qué hacemos? Creo que ya es hora. Así es, lamentablemente. ¿Cómo así? Por favor, no puede haber un solo día en que no haya problemas. De acuerdo, hablaré con él ahora. Está bien, Shirin, hablaré con él. Papá. Los empleados de Suhan dejaron de trabajar. ¿De verdad? ¿Tú sabías esto? Les ordenaste que se fueran. ¿Cómo pudiste? Antes de abandonar su apellido, debió pensarlo bien. De verdad, no puedo creer lo que haces, papá. ¿Por qué le haces daño a Suhan? ¿Nuestra pelea es con ella? Claro. Papá, te pedí que no te metieras. Estoy investigando a Sesur y ya estoy casi sobre él. Corhan, solo serías como un mosquito sobre él. No puedes con esto. Olvídalo. Vete. ¿Qué pasa? Señor Taxin, la casa de Nisantasi fue robada por Sesur. ¿Cómo sabes eso? Encontré un túnel debajo del garaje. Las pinturas están ahí. ¿En serio? Sí. Hay dos pinturas, las mismas que estaban en su casa. Y también hay una más. Estaba en la casa en Nisantasi y aparecen su madre y su padre. Es un retrato. ¿Llamaste a la policía? No. Primero lo llamé a usted, pero ahora los llamaré. No lo hagas. Ni se te ocurra, Pulando. No llames a la policía, ¿de acuerdo? Sal de ahí. Hola, tengo que hacer una denuncia urgente. De acuerdo. Entonces no tocaré nada. Sí, sí. Es la dirección que les di. Debajo del garaje hay unas pinturas robadas. Espera un poco. Quémalas de inmediato. ¡Vamos! ¿Qué? Oficial, mi nombre no es importante. Se van a escapar. Apresúrense. Deja que las quemes. ¿Pero qué está diciendo? No puedo quemarlas. Me meteré en problemas. De acuerdo. Tráemelas y las quemaré yo. Espere, espere. Escuché algo. Alguien viene. Lleva las pinturas contigo, Volant. ¡Volant! Hola. El hombre escapó, pero las pinturas se encuentran en su lugar. De acuerdo. Muy pronto estaré ahí. No le quiten los ojos de encima a esas pinturas. No se preocupe de eso, señor Rifat. Él robó esas pinturas para probar que pertenecen a su familia. ¿Qué otra razón tendría? Si es así, significa que estoy condenado. ¿Shirin te llamó? Será mejor que no entres. ¡Valió la pena! ¡Al menos para él es así! ¡Parece su resto! ¡Esto valió la pena! ¡Claro que valió la pena! ¡Porque nadie más que él se benefició de toda esta pesadilla! ¡Sólo él! ¡Ah! Suhan, cálmate. ¿Y los trabajadores? Se aplicaron las leyes de Corludag. El señor Taxin ladró una orden y todos huyeron. Me quedé sola. ¡Todos me abandonaron! Espera, espera, cálmate. Ya pensaremos en algo, tranquilo. ¡Sí, sí, por supuesto! ¡Seguro ya pensaste en alguna cosa! ¡Siempre piensas en algo! ¡Estoy segura de que también pensaste en esto antes, ¿verdad? ¡Claro, por supuesto! ¡Ya habías pensado en esto! ¡Te odio! ¡No sabes cuánto te odio! ¡Lo único que siento por ti es odio! ¡Oye, cálmate! ¡Dime qué fue lo que pasó! ¡No me digas que me calme! ¡Contigo todo es una gran mentira! Suhan, si no me dices lo que pasó, entonces seré yo el que rompa todo lo que hay aquí. ¡Es en serio! ¿Qué te queda por romper desde el día que entraste a mi vida? ¿Qué queda? ¿Qué dejaste intacto en mí? ¡Vaya! ¡Todo lo rompiste! ¡Todo se rompió mil pedazos! ¡Todo está arruinado! Suhan, me estás asustando. Ya basta, es suficiente, te lo pido. Esto es lo que temía. ¿Ves? Mira todo lo que pasó. ¡Shh! ¿Sabías la voluntad de mi madre? ¡Tanquila! ¡Sabías perfectamente que apenas me casara, la hacienda iba a pertenecerme! ¿Ah, sí? ¿Y quién crees que por eso fue que me casé? ¿Cuántas veces? ¡Quiero que me contestes! ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¡Desde que llegaste a este pueblo! ¿Cuántas veces te me acercaste, ah? Perdón, señorita. Te recuerdo que tú apareciste enfrente de mí. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡No quiero escuchar tus mentiras! Sé que ese alambre debajo de la silla de tímida lo pusiste tú. Lo pusiste tú. ¿Te dijeron eso también? ¿Ah? Dijo que no lo hizo. Siquiera pensarlo. Es una tontería. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no dejaste que muriera? ¿Por qué me salvaste? Eso hubiera matado a mi padre. No. Querías a Corluda con vida. Muerto no te sirve. Querías matarlo poco a poco torturándome a mí. Qué pena. Te confundieron con esas mentiras. Ven aquí. Sí, sí, es verdad. Tus mentiras me han confundido demasiado. Por un momento pensé que quizás estaba siendo injusta contigo, pero no. No me equivoqué. Es una lástima. Te angustiaron en vano. Ven. No, no te equivoques. Estaba enojada, pero me calmé. Ya me calmé. Y ahora... Soy capaz de ver tu verdadero rostro. Puedo ver quién eres realmente. Por un lado, mi padre. Y por el otro, tú, que... que eres tan cruel como él lo es. Pero no me subestimes. Soy la hija de Taxín Corruda. Muy bien, hija de Taxín Corruda. Fuiste clara. Memoricé tus palabras una por una aquí dentro de mi cabeza. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta aquí llegó tu plan de venganza? ¿Tan solo un día soportaste? ¿Te rendiste? ¿Qué es lo que te pasó? No pienso rendirme ante ustedes. Suhan, ¿de qué parte estás? Dime. Te digo una cosa. Estar de mi parte es más urgente. Puedo cuidarme sola, no te preocupes. Claro que puedes cuidarte sola. Ya lo demostraste. Pero este no es momento de ser orgullosa. Es hora de ser inteligente, Suhan. Mírame. ¿Hasta ahora alguna vez viste que yo te causara algún daño? ¿Qué fue lo que hablamos? Suhan, en este preciso instante, Taxín Corruda, tu padre, está tratando de hacerte daño. ¡Despiértate una vez! No deberíamos trabajar juntos. Bien, entonces, dices que no vas a lastimarme. Dame una prueba. ¿Y qué quieres que haga para probártelo? Firma un contato pronunciado. Muy bien. Escuche, señorita. Es demasiado tarde. Debió pedirlo antes de casarse. Pienso igual. Admites que eres más codicioso que Adalet, ¿eh? De verdad, con cada palabra que ha salido de tu boca, ha sido demasiado iriante. Cruzaste el límite. Pero no engañé a nadie. No engañé a nadie. Pero no engañé a nadie. Y desde que nos casamos, estás en una posición que te favorece. Eso es lo segundo. No fue por tu dinero que me casé. Me casé... Para castigar a tu padre, eso lo sé. Lo hicimos y mira, ahora quiere provocarte. ¿No ves todo lo que ha hecho? Ayer nos cortó la electricidad. Hoy nos cortó el agua. Luego intenta sabotear tu trabajo. ¡Se está volviendo loco de ira! ¿Cómo no logra darte cuenta? ¿Cómo es posible que no reacciones? ¿Y tú qué haces? En el primer día te rindes, ¿eh? Ya no confías en mí. ¡En mí! Ayer por la noche... Escucha. Te hablé mirándote a los ojos por primera vez en mi vida. No confías en un hombre que por primera vez bajó la guardia frente a una mujer. No confías y nunca lo vas a hacer. Ya entendí. Bien como quieras. No confíes. Dudarás de todo y siempre vas a preguntar. Pero debo recordarte. Suhan Korudag. Que te casaste sabiendo que soy el enemigo de tu padre. Ese es el riesgo que tú asumiste. Que jamás se te olvide. Así es. Nuestra boda no fue por amor. Y no me parece mal que nos lo recordemos cada vez que sea posible. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Recuérdamelo siempre si eso deseas. No me divorciaré de ti. Tercero. Perdemos tiempo. Cuarto. Pero decidamos lo que vamos a hacer. Porque Bulant descubrió dónde están las pinturas que oculté. ¿Qué? Alguien se lo dijo. No sé quién. Pero hoy logró encontrar el escondite. Pero yo no se lo dije. No me mires así. Yo no fui. Tal vez tu querido Bulant lo descubrió solo. Tú tampoco confías en mí. Eso está claro. Eso no es cierto. Déjalo a un lado. También sabe la policía. Cesur, no se lo dije a nadie. Tal vez esté enojada contigo. De verdad, muy furiosa. Pero no olvido lo que hizo mi padre. No se los dije. No te preocupes. Eso ya lo sé. Yo se lo dije a la policía. Bulant aceleró las cosas. No tengo alternativa. Voy a probar que son mías. Tu padre va a contar otra vez esa historia. Pero esta vez tendrá que hacerlo delante de un fiscal. Ven aquí. Escucha. No olvides lo que te diré. Aunque no confíes en mí. Te pido que jamás lo olvides, Suhan. Hasta ahora nunca he deseado lastimarte. Y por nada del mundo lo voy a hacer. Debes saber que este matrimonio finalmente te beneficiará. No vas a tener que declarar en contra de tu padre ni en contra mía porque eres mi esposa. ¿Pero dónde está? No lo sé. ¿Es él? Así es. ¿Rifatil Bey? Sí, dígame. Hay una denuncia por robo en su contra. Tendremos que arrestarlo. Llévenselo. Muchas gracias. De nada. Hola, dime, papá. ¿Al garaje? ¿Fue Buland? Hijo, ¿por qué te metes en esto? Te estás convirtiendo en su juguete. No soy su juguete, mamá. Me dijo que las quemara. Pero me negué y me fui. En fin. Siento que ha llegado su hora. Esta vez tendrá que responder. Por favor, que así sea. Que así sea. Ya no quiero tener más líos. Ahora es el esposo de mi hija. Retiro mi denuncia. Cierren el caso. El proceso por robo es público. Aunque retire su denuncia, la investigación continuará. A mí ya no me interesan esas pinturas. Vean qué hacen. Señor Taksin, este caso está fuera de nuestro alcance. Hizo la denuncia Nissan Tassi en lugar del crimen. No hay nada que podamos hacer. Pero encuentren la forma. Piensen en alguna cosa. ¡Háganlo! ¡Ciérrenlo! No podemos, señor Taksin. ¿Y esto? Una notificación. Debido a la evidencia que Alem Daroglu presentó en el caso de la tierra, empezaron una investigación contra nosotros. ¿Contra quiénes? Contra el señor Nihat, usted, y contra mí también. Debido a la gravedad de la denuncia, harán una investigación acuciosa. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Sabía que esto pasaría! ¡Desde el principio se lo dije! ¡Usted nunca debió involucrarse! ¡Qué 멋 angel cri Order Fazende. D Attac коп. scenery 2 4 Esta no es una guerra que pueda ganar. Ya lo entendí. De una u otra forma... Voy a salir lastimada. No eres la única. Ya no importan los sentimientos. Tienes razón. Las cosas se pondrán peores. ¿Tú lo dijiste? Si llego a rendirme ahora, mi padre se saldrá con la suya. No me rendiré. No lo haré feliz. ¿Entonces no te irás? Excelente. Pero no olvidemos el porqué de este matrimonio. ¿Entendido? Perfecto. Lo de anoche... No volverá a suceder. Te lo prometo. Una buena señal, finalmente. No. Seguida.